A raíz de todo lo que se ha dicho de mí en los últimos días, yo quisiera decirles lo siguiente, lo haré leído porque es muy difícil para mí poder hablar de esto. Adriana, en cuanto a la captura que publicaste, vos perfectamente sabés que es una conversación sacada de contexto. Te referís, en algún momento te referís a un segundo intento de violación. Si no hubo una primera violación, obviamente no hubo una segunda violación. Es verdad que fuimos vecinos, pero yo jamás, jamás entré a tu casa sin que hubiera otras personas. De hecho, varias veces platicé amablemente con tu papá, varias veces. También mencionás otras acusaciones de mujeres y niñas violadas por mí. Yo jamás le he hecho daño a nadie. Las personas que me conocen pueden dar fe de esto con sus testimonios. Nunca en mis 33 años me han denunciado por ningún delito. Y si me mudé, no fue huyendo, fue simplemente por una cuestión económica. Las personas no huyen, las personas inocentes no huyen. Y yo, yo soy inocente. Quiero dejar claro que vos, Adriana, vos y yo, vos y yo no tuvimos ningún tipo de contacto sexual. Ningún tipo de contacto sexual y tampoco soy un violador. Tampoco. Desconozco por qué estás haciendo esto. Yo no tengo dinero. Yo simplemente tengo mi trabajo. El trabajo que amo y del cual vivo. Del cual me sostengo yo y se sostiene mi familia. Eso es todo lo que tengo. Espero que Dios te ilumine y pongas fin a esta pesadilla en la que me has metido a mí y a mi familia. Es decir, una pesadilla. Hablemos de las supuestas amenazas que también lo mencionaste. Nunca, nunca te he amenazado. En cambio, mi prometida y yo siempre he recibido amenazas. Tengo mensajes que lo prueban, Adriana. Y no lo he hecho público. ¿Sabes por qué no lo he hecho público? Por no afectarte a vos y por no afectar a tus seres queridos. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. Yo, Alan Fajardo, quiero decirles que estoy a disposición de cualquier proceso legal que pretendan iniciar. Ya que la constitución de la república y las leyes me otorgan y garantizan el estado de inocencia. Porque yo soy inocente. Eso es todo lo que quería decirles.